Miren, miren mi gente, miren lo que tengo por acá, una ensalada verde buenísima para esta navidad que viene o por el año nuevo, ¿vieron? Fácil de hacer, muy fácil de hacer con todas las verduritas que uno tiene en casa y con este dressing, con este aderezo que vas a sorprender con esta receta, ¿qué te parece? Mira, qué rico, mira esto, mira, tú lo pones acá, ¿viste? Miren, qué delicioso, una ensalada verde fácil de hacer que te puede acompañar en tu carne, pescado, pollo, pavo, en todo lo que tú creas. Estos son los ingredientes que voy a necesitar para preparar la ensalada verde. Cuando ya tengamos todos los vegetales bien limpios, vamos a proceder a cortarlos. Yo les saco de acá esto. Cuando ya tenga todos los vegetales cortados, vamos a proceder a mezclar todo. Voy a licuar este durazno con el almíbar que tiene, con la mayonesa, ¿ok? Cuando ya hayas licuado la mayonesa con el durazno y el almíbar, lo vas a agregar así en una tazona, en un depósito. Y de ahí le vamos a echar un poquito de pimienta a esto. Y un poquito de sal. Eso va a ser al gusto, ¿ok? Y también le van a agregar a esto un poquito de vinagre. Yo le voy a echar un poco menos o una cucharadita, ¿sí? ¿Ok? Todo esto lo vas a mover. El aderezo para la ensalada, tan delicioso. ¿Viste? Y muy fácil de hacer, con cosas que uno tiene en casa. Esto, miren que yo lo puse acá. En un tomatito, lo corté el tomate a la mitad. Lo hice así con un vasito. Y ahí puse esto, este aderezo para la ensalada. ¿Qué les parece? Muy fácil de hacer. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Y recuerden que yo preparé esta ensalada con mucho cariño para ustedes, desde mi casa. ¡Gracias!